El Banco Central Europeo flexibiliza las condiciones para conceder liquidez a las entidades financieras y facilitar así la circulación del crédito. Probablemente desde octubre los bancos de la Eurozona podrán acceder a esta liquidez utilizando como garantía algunos valores inmobiliarios a dosados activos que hasta ahora no se aceptaban. El BCE permitirá que lo sean no solo los activos con la máxima calificación de la AAA de las agencias sino también los que cuenten con una simple justo en escalón por debajo. Se calcula que esto puede liberar unos 20.000 millones de euros. Este tipo de activos derivados tiene muy mala fama porque estuvieron en el inicio de la crisis financiera de 2007 pero la actual restricción del crédito entre las pequeñas y medianas empresas y la diferencia entre los países del norte y del sur han recomendado volver a usarlos pero con una mayor seguridad.